¿Cómo los vamos a ver? Espero que los veamos bien. Los personajes que son el foco son los interrogados, son los criminales. En este caso el mío es Isabel, que es una señora de mediana edad, sin hijos. Sí, muy bastante equilibrada, y equilibrada ella, o al menos aparenta, que simplemente la interrogan porque están buscando a su hermano por un posible homicidio y creen que es el hermano de ella y entonces quieren saber, la interrogan para ver si saben dónde está. Y bueno, poco a poco la cosa evoluciona para otro lado, inesperado. Bueno, yo creo que más que cómodo es patético. El patetismo da risa porque en el fondo tú te puedes pasarte exactamente lo mismo. Lo patético da entre risa y pena. Y yo creo que es un poco más eso. Es un personaje que a mí en el fondo me produce mucha ternura y mucha penita. Pero bueno, no sabemos dónde está la maldad, en qué lugar lo tiene colocado. ¿Cómo se os hace trabajar en un proyecto de envergadura internacional? Pues muy bien. Siente muy bien. Creo que es una muy buena propuesta de Netflix. Yo como más allá de como actor, que me encanta el personaje, me encanta la historia, creo que es un acierto. No sé quién lo pensó. ¿Quién fue el que lo pensó? Ahora lo preguntaré, me lo dirán, ya te lo comentaré. Pero en todo caso, la idea de tener un protagonista cada vez distinto, que es el criminal o el sospechoso, hacer un interrogatorio, hacerlo por distintos, cada capítulo uno distinto y con distintos países, me parece que es una grandísima idea y es una serie que yo quisiera ver como espectador y quiero ver como espectador, más allá de tenerme que ver a mí, ¿no? Cosa que a una a veces no le gusta especialmente, a ver si a sí mismo, ¿no? No tienes distancia. Pero creo que es una muy buena idea y que está muy bien. Yo lo que he visto es maravilloso. Siempre hay. De hecho, al terminar cada día dices, ahora sé cómo tendría que haber hecho la secuencia. Pero con la edad te castigas menos y dices, bueno, igual está bien también. No, creo que estará bien. Hay que ser menos exigente. ¿Vosotros sois muy exigentes? Sí, mucho, ¿no? Hay que ser menos exigente, ¿no? Hay que ser muy exigente, pero hay que ser menos castigador. El formato es, son tres capítulos por país que duran 45 minutos. Cada capítulo tiene, bueno, todos los capítulos españoles de cada país tienen unos personajes fijos, digamos, que son los protagonistas, los policías, que tienen esta sección de interrogatorios que se especifica, son especialistas en esto y cada capítulo va un invitado a interrogarle, ¿no? Y en este caso, pues, somos Inma, Eduard y yo los que hacemos uno cada capítulo. Entonces, digamos que tanto la temporada como lo que es la trama en sí está completamente cerrada porque se trata de ir viendo personajes solamente en un capítulo, uno a no ser que esto evolucionara y quisieran, pero no sería lo normal. Lo normal es que acabe, es autoconclusivo y ya está. Yo no tengo redes sociales, o sea, que soy absolutamente ignorante. Yo soy alfabeto igual que yo también, en este sentido. No tengo ni idea. No sé, por mi hija que tiene estas cosas y por los amigos y tal. No, estoy muy tranquilo así, tengo suficientes cosas para hacer durante el día. No me aburro. Y cuando me aburro, pues, veo series de Netflix, por ejemplo, como esta, que cojonuda. Esta, que es buenísima. Venga, una más. Es que tiene muchas cosas. Creo que el formato, la idea, la fórmula en sí es buenísima. Es diferente y todo lo que es diferente y por primera vez se crea es atractivo. El resultado, creo que es bueno, el hecho de que estás viendo una serie, pero cada tres capítulos va a cambiar de país, por lo tanto, también va a cambiar de actores protagonistas, en los que tú, cuando ves los de tu país, conoces seguramente a los actores que vas a ver en la serie, pero la misma serie resulta que te vas a encontrar con actores que puede que no conozcas. Hay algo muy interesante también de cómo tú también estás con el espectador, o sea, perdón, con los policías, el espectador está descubriendo a la vez al criminal, está intentando averiguar exactamente a lo mismo, al tiempo que va transcurriendo el interrogatorio, te sientes, porque como no hay, no es una serie, que hay un capítulo en que se ha visto antes al interrogado, no le conoces de nada. El capítulo empieza que hay una persona que está sentada en la sala de interrogatorio y el espectador lo conoce exactamente a la misma vez que los policías, más o menos. Y lo que solamente vas a saber de la vida de él a través del interrogatorio, a mí eso me parece chulísimo. Dependiendo de lo que quieras conseguir, normalmente el que tiene una mente sino criminal o tiene la capacidad de mentir de esa manera cuando hay un crimen por medio, a mí me parece una persona... Mentirosa, mentirosa. Y se supone que tienen la capacidad de saber engañar hasta los mayores especialistas y hacerlo, dudar a ellos. Y eso es muy chulo, los guiones son muy buenos, hay que decir que la dirección y los guiones son extraordinarios y había que ponerse un poco a la altura del guion y del director. Gracias. 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 Gracias.